Copa Comegol Sudamericana 2023 Partido América vs Millonarios En el minuto 6, el atacante del equipo verde realiza un centro al área penal. Su compañero, que se encontraba en posición de fuera de fuego, convierte un gol con la cabeza. El árbitro asistente identifica el fuera de fuego. Luego de aplicar el protocolo de retrasar la bandera, señala el fuera de fuego. El VAR inicia el chequeo protocolar. Utilizando la herramienta de líneas virtuales, confirma la decisión de campo. Fuera de fuego. A continuación, los audios y videos del VAR. 5 atacantes, 6 atacantes de equipo local. Sigue, sigue. Posición, a la fuera de fuego. Ahí, ese centro. Ese centro. Ahora esperamos. Avanza, avanza, avanza. No renude. Sigue, sigue. Aquí, a esto es lo que vamos a valorar. Dame punto de contacto. Claro. Una close up, por favor. Una línea. Perfecto. Ahora, 16.50, sincronizar. Está fuera de juego. Una línea. Sí, visualmente fuera de juego. Confirme por fuera de la decisión. Siguieron libre. Número 13. El fuera de juego existe. Dame el zoom y suelo hasta la rodilla. Puede reanudar. Hasta la rodilla. Vale, vale, vale. La suelta. Confirmo línea. Piso. Una única línea. Línea, límites. 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 Línea, límites.